Amén hermanos, les invitamos a estar en pie para alabar el nombre de nuestro Señor. Dice la palabra, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Así que cantemos hermanos, con mucho gusto. Amén. 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 Los que a Cristo reverentes esperan o verle están, en su templo muy fervientes contemplarle allí podrán. Adoremos, adoremos al recién nacido Rey. Los que a Cristo reverentes esperan o verle están, en su templo muy fervientes contemplarle allí podrán. Adoremos, adoremos al recién nacido Rey. Amén. Sigamos alabando el nombre de nuestro Señor con el siguiente himno. Allá en el pesebre. Allá en el pesebre donace Jesús. La cuna de paga nos vierte gran luz. Estrellas lejanas el cielo al mirar, se inclinan gozosas su lumbre a prestar. Pastores del campo teniendo temor, cercados de luz y de gran resplandor, acuden a prisa buscando Jesús. Nacido en el pesebre del mundo la luz. Extraño brillo despierta al Señor, mas no llora el niño pues es puro amor. Humilanos Cristo Jesús sin cesar, nacido en el pesebre del mundo la luz. Amén. Amén, pueden tomar su lugar hermanos. Amén, les invito a estar en pie nuevamente hermanos para seguir cantando a nuestro Señor. A Él que dejó su trono de gloria para encontrarse con nosotros. Amén. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Más a ti no fue dado el entrar al mesón, y en esta no te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al ver volor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más infecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Siempre pueden las zorras sus cuevas tener, y las aves sus nidos también. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Amén. 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 Sigamos alabando el nombre de nuestro Señor, cantando este himno hermoso, recordando aquella noche. A medianoche resonó. A medianoche resonó, glorioso y sin igual, un canto angélico de amor sublime y divinal. Brillante luz resplandeció, en enница oscuridad. Y a los pastores anunció la voz angélica. alzad la vista sin temor mortales por doquier mensaje de gran gozo estoy es para todo ser os ha nacido y en Belén el pueblo de David un salvador y redentor es Cristo el Adalí mensaje grato proclamó celeste multitud que por los campos resonó con gozo y gran virtud en las alturas gloria a Dios y al mundo salvación al hombre buena voluntad paz gozo y bendición amén pueden tomar su lugar hermanos noche de paz noche de amor todo duerme entre los ostros que esparcen su luz ella anunciando al niñito Jesús brilla la estrella de paz brilla la estrella de paz brilla la estrella de paz noche de paz noche de amor oye humilde el fiel pastor oye humilde el fiel pastor oro celestes que anuncian salud gracias y glorias en gran bendito por nuestro buen redentor por nuestro buen redentor por nuestro buen redentor noche de paz Noche de amor, de bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz. Rostro de eterno fulgón, rostro de eterno fulgón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!